Hola, ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo y en directo. Soy Martín de Español Real y en el vídeo de hoy voy a explicarte la diferencia entre estos dos verbos. ¿Cuál es la diferencia entre tomar y prender? En el vídeo de hoy voy a hablarte de estos dos verbos, voy a explicarte cuál es el significado de cada uno de ellos y la diferencia. También voy a presentarte algunos ejemplos ilustrativos para que puedas entender y comprender el sentido de cada uno de ellos. En primer lugar quisiera agradecer a nuestro amigo Brahim o Brahim. Gracias Brahim, disculpa si pronuncio mal tu nombre. Muchas gracias a él ya que fue la persona que me sugirió que realice este vídeo. Te recuerdo que al igual que nuestro amigo Brahim puedes sugerirme, puedes escribirme sobre los temas que te gustaría que explique en los próximos vídeos y yo con mucho gusto siempre tomo nota de todos los vídeos, de todos los temas, perdón, que me sugieren y voy realizando vídeos en vivo como este, así que este es un poco la idea, poder escucharte, poder escuchar tus inquietudes y en base a eso ir realizando vídeos para ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno, vayamos al tema de hoy. Estos dos verbos, como todos los verbos, se relacionan con una acción, es decir, con algo que realizamos, con algo que hacemos y estos dos verbos en particular son motivo de confusión ya que ambos se refieren a sujetar o coger algo o a alguien. Así que punto número uno, esta es la similitud entre ambos verbos. Es por este motivo que muchas veces te confundes o te puedes confundir entre estos dos verbos y en situaciones cotidianas de cuándo utilizar tomar o cuándo emplear prender. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el verbo tomar. Tomar quiere decir coger o asir algo con la mano. Por ejemplo, tomar el lapicero y como segunda como segundo significado, tomar se refiere a coger algo aunque no sea con la mano, de manera general. cal. Por otra parte, el verbo prender quiere decir asir, agarrar o sujetar algo. Dicho todo esto, justamente esta es la diferencia entre estos dos verbos. ¿Cuál es la diferencia entre tomar y prender? Bueno, es justamente el hecho de utilizar la mano. Como lo acabo de mencionar, si no, si te diste cuenta, el verbo tomar, el verbo tomar, en su significado incluye la mano. Cuando decimos tomar el lapicero, tomar el cuaderno, tomar el libro, tomar un soporte, por ejemplo, etcétera. En cambio, el verbo prender se refiere a sujetar algo. Así que en el significado del verbo prender no se menciona sujetar algo con la mano o cogerlo con la mano. Así que esta es la diferencia entre ambos verbos. Bueno, Brian, y a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, espero que te haya quedado claro la diferencia entre estos dos verbos. Es simplemente con qué se está sujetando o con qué se está cogiendo algo. Tomar con la mano y prender, sujetar algo de manera general. Vayamos a algunos ejemplos para que te quede más claro. Por ejemplo, aquí tengo anotado algunos ejemplos con el verbo tomar. Tomar la sartén por el mango. Tomar el teléfono. Tomar el lapicero. Tomar el lápiz. Tomar agua de la fuente. Tomar por esposa. Tomar por esposa. Ahora, aquí quisiera hacer una acotación, ya que el verbo tomar tiene muchos más significados en el mundo de habla hispana. Se puede referir también a comer o beber algo. Así que, por consiguiente, existen estas frases o expresiones españolas que dicen tomar tomar agua, tomar por esposa, tomar té, etc. Por otra parte, algunos ejemplos con el verbo prender. Prender un botón en la camisa. María se prendió de mi mano o se prendió de mi brazo. Yo prendo el micrófono en mi camiseta o en mi camisa. Como puedes notar, el verbo prender se refiere a sujetar y no necesariamente con la mano. Es allí, justamente, donde radica la diferencia entre ambos verbos. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro. Para concluir el video de hoy, he hecho una lista de otros verbos que son sinónimos de tomar y prender y que también muchas personas, al igual que nuestro amigo Brahim, me han preguntado sobre estos verbos. Así que quisiera también enlistarlos rápidamente y explicarte su significado. Otro verbo es el verbo asir. Asir quiere decir tomar o coger con la mano. Así que asir es un sinónimo directo de tomar. Luego tenemos el verbo agarrar, que quiere decir asir fuertemente. Es decir, coger o tomar algo con la mano, pero muy fuerte, fuertemente. Por último, el verbo coger. El verbo coger quiere decir asir, agarrar o tomar algo o a alguien. Te repito, asir, agarrar o tomar algo, es decir, una cosa o a alguien. En otras palabras, a una persona. Algunos ejemplos con el verbo coger. Rápidamente, coger el tren, coger el avión, coger el coche, coger una gripe, por ejemplo, coger un resfriado, coger un libro, coger un lápiz o un lapicero, coger un bolígrafo, coger un papel. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro. En este video mi intención era explicar la diferencia entre tomar y prender. Y también mostrarte los otros verbos que quieren decir lo mismo o que tienen significados parecidos, que son los verbos asir, agarrar y coger. Así que, en el video de hoy, te vas a llevar cinco verbos que son similares, pero que tienen diferentes usos. Tomar, prender, asir, agarrar y coger. Para concluir, quiero decirte que todos los verbos son aceptados y son empleados por todos los hispanohablantes en el mundo. Sin embargo, sus usos varían de país a país o de hispanohablante a hispanohablante. Por ejemplo, en Argentina se suele utilizar ciertos verbos más a menudo, al igual en España, en Perú, en Colombia o en México o en otro país de Hispanoamérica. Así que, estos verbos van a depender mucho del hispanohablante y del país en el que te encuentres. Sin embargo, si los empleas, ahora que ya conoces su significado y su sentido, estoy seguro que te van a entender sin ningún problema. Es importante que no solo escuches este video a manera de ejercicio y que comprendas el sentido de estos verbos, sino que los emplees. Ya que de este modo, tu español va a ser más nativo, te vas a apoderar de la lengua española. Espero que hayas disfrutado, tanto como yo, del video de hoy. Si te gustó, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú, están aprendiendo a hablar español. Te invito a suscribirte al canal de YouTube, ya que en el canal de YouTube, comparto y publico todos los videos de Español Real. Y también dale me gusta y sígueme en la página Facebook de Español Real, por aquí, ya que de este modo vas a estar al tanto de cada publicación, de las novedades y de cuando estoy en vivo, como en este momento, por ejemplo. Bueno, hispanohablante, nos vemos en otro video, en otro video en directo y espero que pases un lindo día. Conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Saludos, ñ. Chao. Chao.